Y bueno, que vamos a hablar de técnica y de cocciones lentas y de buen cocinar con la próxima entrevista que tenemos, que es nada más ni nada menos que el chef Dante Liporache, cocinero de la Presidencia y además de, bueno, un restaurante muy prestigioso que también vamos a hablar un poquito de esto. Hola Dante, ¿cómo te va? Graciela Hernández es mi nombre, ¿cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo estás? Un gusto. Encantada Dante, bueno, sí, hace rato que queríamos hablar con vos y es un gusto porque me dijeron que eras medio reacio para las comunicaciones. No, 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 tanto no, soy medio reacio para ir a la mesa a saludar a la gente porque me parece como que en el momento en que el chef está trabajando, está trabajando, pero para las comunicaciones no, no, está bien. Ah, bueno, bárbaro entonces, me encantó, me encantó. Bueno, y decime, ¿cómo fue que fuiste convocado para llegar a la Presidencia, para hacer estos platos y toda la innovación que has hecho en la cocina presidencial? Mirá, me llamaron, un día me llegó un email de Secretaría de Presidencia para decirme que, bueno, si podía ir a la Casa Rosada porque habían encontrado la cocina en muy malas condiciones y a ver qué me parecía a mí si se podía arreglar el tema. Sí. Bueno, fui, la verdad que era complicado el panorama porque estaba todo muy deteriorado, la gente no tenía muchas ganas de trabajar porque venían de, qué sé yo, de una cocina anterior en la que lo profesional no era lo más importante. Claro. Entonces, bueno, le dije, mirá, sí, hay mucho trabajo que hacer, hay que limpiar la cocina, hay que desinfectarla porque está lleno de bichos. Ay, bueno, por Dios. Realmente era una imagen terrible entrar a la cocina de ella. Mmm, qué horrible. Hay que mejorar el menú, hay que profesionalizar las compras a la gente. Le pasé lo que había que hacer. Yo no pensé que me iban después a convocar para que yo lo haga. O sea, yo fui a dar una especie de visión de lo que había. Claro. Y, bueno, me preguntaron si yo podía hacerlo a la semana aproximadamente, me preguntaron si podía hacerlo y al principio lo pensé porque la verdad que no tenía nada que ver con lo que yo hago en un restaurante. Claro, claro. Pero me pareció, obviamente, muy tentador el tema de Casa Rosada, de Presidencia. Es interesante para cualquiera. Claro. Entonces, bueno, agarré y ya hace 6, 7 meses que estoy haciendo esto en Casa Rosada. Sí. Y, bueno, además de cambiar la cocina en su aspecto y todo, también cambiaste un menú completamente diferente a lo que se hacía, ¿no es cierto? Sí, sí. También hay que reconocer que la gente tenía muy poca ayuda como para hacer una cocina decente. Entonces, la verdad que el gobierno apostó a que la gente empiece a comer muy bien, que tenga menúes variados. Hay dos, se divide en dos la Casa Rosada. Una son las 600 personas aproximadamente que comen por día, son los empleados, y después hay 20 funcionarios que tienen un menú, una especie de carta de restaurante donde tienen para elegir. Otra de las cosas que se cambió es que antes todo era gratis y ahora todo se paga, los funcionarios pagan, la gente paga. Como es normal. Claro, como cualquier lugar normal. Claro. Exactamente. Antes no, antes no se pagaba nada. Vos podías pedir lo que querías, las veces que querías, y no, ahora todo el mundo paga y me parece lo más lógico, ¿no? Y además se valoriza más lo que estás comiendo, el trabajo que hay atrás. Totalmente. Y aparte de cobrar vos también podés comprar mejores cosas, porque vos al recibir dinero también podés comprar mejores productos. Acá de hecho hay un menú muy barato, nadie gana plata, sale 50 pesos para la gente que trabaja ahí. Ah, claro. Los 50 pesos lo que hacemos es cubrir simplemente un costo. Claro. Pero por lo menos cubrimos un costo, no se va a pérdida. Claro, claro. Ahora sí, ahora entiendo. Claro, es muy económico y pueden comer bien. Además, esto, también la cocina estaría desmotivada al no poder innovar, ¿no es cierto? Exactamente. La cocina no es que no... A mí me preguntaron si me quería quedar con toda la gente, y la verdad que sí, yo me quise quedar con toda la gente porque me parecía que ellos tenían ganas, lo que no tenían eran los medios. Claro. También vale aclarar que los funcionarios pagan 200 pesos, o sea, pagan mucho más que la gente. Sí. Que eso también es importante, porque realmente está bien que el funcionario pague más porque... Lo puede hacer. ...es el mayor poder adquisitivo, claro. Claro, claro. Está bien. Y cuál fue tu caballito de batalla, digamos, para la gente, para el común de la gente? Mirá, el comedor aproximadamente, como te dije, se comen entre 400 y 600, hemos llegado a 800 personas por día. Sí. Y los días que más se come es cuando hay hamburguesas, y cuando hay una bondiola que se hace en larga cocción con un arroz cremoso. Oh, qué rico. Hay otra carne también, un osobuco que se brasea. La gente es carnívora, sigue siendo carnívora argentina. Sí, sí, sí. Cuando hay esas carnes así con cocciones largas y que son muy sabrosas, se llena el comedor. Claro. Es decir que tienen un menú diario. Tienen un menú diario con tres opciones. Tienen un plato fuerte. Sí. Siempre tienen postre, obviamente. Tienen un plato fuerte, tienen una opción vegetariana, y tienen otra opción de ensalada. Porque también como ahora Casa Rosada se declaró Casa Saludable, tiene que estar siempre la opción de una ensalada. Obviamente es una ensalada completa e interesante. Claro. ¿Y los funcionarios tienen una carta aparte? Los funcionarios tienen una carta aparte, que es como podría ser una carta de restaurante. Tienen sus entradas, sus principales y sus postres, y ellos se eligen. Ah. ¿Y cuántas variedades tienen de cada uno? Tienen aproximadamente ocho entradas, diez principales y seis postres. Ah, bien. ¿Y son muchos los funcionarios que comen allí? No, son aproximadamente doce o trece funcionarios los que acceden a ese menú. Lo que pasa es que, obviamente, muchas de esos funcionarios muchas veces tienen eventos, y también, bueno, ahí se alargan las mesas. Claro, claro. ¿Y el presidente come allí en la casa? El presidente come todos los días, sí. Ah, todos los días come allí. Todos los días, sí. El presidente se cuida. O sea, si un día come carne, come un buen bife, el otro día come una ensalada. Hay una sopa que le gusta mucho a él, que le hicimos ahí para él, que es una sopa de tomate y manzana, que le gusta mucho. Ah. En realidad se cuida, se cuida bastante. Bueno, se le nota en su silueta, ¿no es cierto? Se le nota en su silueta, sí. La verdad que es enviable la silueta. Sí, sí. La verdad que sí. Y hablando de manera personal, Dante, si no te molesta, he recibido en las últimas horas una noticia de tu restaurante. Sí. Que estás cerrando. Lo cerré porque, a ver, te lo resumo, te resumo lo que pasa. Yo arranqué Tarquino hace seis años con dos socios amigos, y nosotros teníamos un, tres socios amigos, perdón, y teníamos un concepto muy claro de lo que queríamos. Sí. De hecho, bueno, esos seis años fueron realmente de mucho éxito porque salimos en todos los medios internacionales de gastronomía, en New York Times, nos eligieron varias veces el mejor restaurante de Argentina. Estuvimos entre los 50 mejores de Latinoamérica. Y lo que pasa es que hace un tiempo hubo un cambio societario y realmente yo no tenía tan buena relación con los nuevos socios. Claro. No se puede trabajar incómodo. No se puede. Claro, en lugar de terminar mal y aparte con un lugar que no cierra por falta de éxito, cerró por... Claro. Porque no nos llevamos bien. Entonces dije, ¿para qué terminar mal? Prefiero ahora irme. Y aparte yo hace tiempo que también en mi cabeza quería un lugar que sea solamente mío. Claro. Y dije, bueno, ya está, es el momento. Me voy bien y empiezo a hacer lo mío. Está bien, me parece bárbaro. Y ya lo estás organizando, tenés una fecha... Sí, en estas dos próximas semanas cierro el local y ya la gente la tengo porque la gente de Tarquino, mucha de esa gente es mi gente, así que se va a venir conmigo. Sí. Y no, nada, hay que empezar a trabajar en el local, pero creo que en seis meses aproximadamente yo creo que ya va a estar listo. Bueno, espero que nos digas y podamos tener una primicia. Sí, sí, yo en dos semanas les puedo decir bien, porque tengo que decir entre dos o tres locales, les puedo decir bien dónde va a estar el restaurante, así que ya... Ah, bueno, así ya lo vamos anunciando. Y decime, vos que estuviste entre los top ten, ¿no? Sí. Porque acá en Buenos Aires estabas en esos puestos. Sí. Cuando recibiste la primera vez la noticia de que eras uno de los elegidos por los porteños y por la gente de Buenos Aires, ¿qué se te presentó? A ver, es importante, ¿no? Porque yo soy de Bahía Blanca, no soy de Capital. Sí. Obviamente lo primero, cuando uno es del interior y quiere, aspira siempre a venir a Buenos Aires. Sí. Primero fue a Buenos Aires, después, obviamente, cuando era muy joven, dije, bueno, ahora me quiero ir a Europa, me fui a Europa, hice mi carrera en Europa, volví y cuando empiezan los reconocimientos en el país, y es muy importante, porque uno, a ver, uno trabaja para ser feliz uno mismo, ¿no? Con lo que le gusta. Claro. Pero después, si encima la gente te reconoce eso, bueno, es más satisfactorio aún. Sí, y claro, me imagino, me imagino. Entonces, sí, la verdad que los premios, por ahí, a veces, yo no creo tanto en que si te dan un premio sos el mejor o sos mejor que otro, porque hay muchos que están muy bien. Sí. Pero, obviamente, el premio sirve para un montón de cosas, sirve para uno, para el ego de uno, sirve también para mover el restaurante, sirve para que la prensa te mire más, sirve para todo. Sí, claro, para no dormirse también, ¿no es cierto? Para no dormirse, porque, obviamente, es eso, cuando vos te empiezas a premiar y te ponen como un restaurante innovador, como un restaurante que va para adelante, y bueno, ahora hay que ir por más, porque si no... Y ahora tenés que seguir innovando, no podés quedarte. Exactamente. Claro. Vos decís que sos de Bahía Blanca, que fuiste a Europa, ¿en dónde te formaste? Yo me formé primero en un restaurante que se llama Mascana, muy importante en Barcelona, después estuve trabajando con Pedro Zubijana, que es un chef con tres y tres en el canal, y después, bueno, tuve la suerte de trabajar con Ferran Adriá, que en el Bulli, que bueno, durante muchos años fue elegido el mejor restaurante del mundo. Sí, por supuesto, sí. Y nada, ahí es como que realmente empecé a buscar y a formar la gastronomía que yo quería. Obviamente lo que me dejaba el Bulli fue mucha libertad, mucha innovación como para después venir al país de uno y con los productos y con la gastronomía local hacer una cocina propia. Claro, claro. Bueno, la gente que ha salido de Ferran Adriá, la verdad que son todos exitosos. Justamente la semana pasada nosotros estuvimos hablando con Andoni Aduris. Ah, sí, sí, Andoni. Sí, que es amigo, además, personal. Y bueno, justamente contábamos eso, ¿no? Que cómo Ferran ha abierto la mente de tantos cocineros que han pasado. Sin Ferran, la gastronomía mundial hoy por hoy sería una basura. Mirá vos. Es así. El tipo, fíjate que aparte hay un tema que yo siempre digo que es muy importante porque los chefs, no solamente los chefs europeos, sino los chefs latinoamericanos. Viste que esta revolución de Latinoamérica, que hoy está en Argentina, está en Perú, que la gastronomía... Antes la gastronomía, la alta gastronomía era francesa durante muchos años. Sí. Fue una hegemonía. Entonces, cuando sale un tipo en España que es el mejor del mundo, imagínate que todos hablamos el mismo idioma. Entonces todos nos fuimos a... Nadie habla francés acá en Argentina. No, sí, claro. Entonces nos fuimos a un lugar donde era fácil aprender porque hablaban el mismo idioma tuyo. Claro. Y realmente esa ayuda fue terrible. Y aparte de Adrià, si vos ves hoy los... Sí. Ahora, bueno, Tarquino no está más, pero vos ves los mejores restantes de Argentina, hay dos o tres que son discípulos de Adrià. Claro. Vamos a España, son discípulos de Adrià. Sí. En Estados Unidos son discípulos de Adrià. O sea, los 100 mejores restantes del mundo son todos discípulos de Adrià. Es una bestialidad lo que dice el tipo. Sí, 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 es una barbaridad. Es una barbaridad. Te digo que en España, bueno, con Joan María Arzac hay que sacarse el sombrero también, ¿no es cierto? Totalmente. Porque ha sido uno de los principales innovadores en esto. Y Arzac fue uno de los padres de la cocina vasca, que fue un paso anterior a la vanguardia de Adrià también, un tipo que fue muy importante, claro. Sí, sí, y también muy de dar y de enseñar y todo. Lo que pasa es que a mí me parece que Ferrán se dedicó más a ser discípulos, ¿no es cierto? A ser gente, a preparar gente. La generosidad de Adrià es algo raro porque en la alta gastronomía, dices, siempre... No se usa. Hay un tema de celos, el chef no pasaba las recetas. Y Adrià era un tipo que vos ibas al bule y directamente te daba el restario para que vos te lo lleves. Claro. Entonces era raro el tema, porque vos decías, che, pero esto es el lugar más innovador del mundo. O sea, qué fácil que el tipo comparte todo, porque la verdad que no era fácil llegar a lo que el tipo llegaba, pero a él no le importaba. Él quería que su cocina trascienda y que sea lo que es hoy por hoy, ¿no? Claro, bueno, te digo que acá hasta que llegaron las escuelas de cocina para sacarle algo a un cocinero, pero lo tenías que operar. Sí, sí. Era terrible. Aparte, siempre es una estupidez, porque la verdad que, no sé, es guardarse esas cosas y no compartirlas. Yo cuando vienen los chicos a Tarquino y hacen, no sé, si me decís, che, ¿cómo se hace esto? Directamente les doy el restario para que se llenen a la casa. Claro, claro. Hay gente que viene a trabajar para vos y, bueno, tenés que darle algo también a esa gente. Es que vas a recibir mucho más, Idas, Dante. Totalmente, totalmente. Eso es, uno se retroalimenta con todo eso y, además, bueno, yo tengo un instituto de gastronomía, ¿no? Vos te das cuenta cómo también los chicos nuevos te van retroalimentando, te van haciendo pensar cosas nuevas. Siempre la gente, de hecho, el bully, hablando del bully, él traía gente de todo el mundo para que culturalmente, hablando de cultura gastronómica, le aporten cosas al restaurante, obviamente. Claro, claro. Yo me acuerdo que cuando estuve con Arzac, en su restaurante, me mostró su laboratorio. Y en el laboratorio tenía, pero, cientos o miles de cajitas como tupper. Sí, de especias, de todas partes. De todas partes del mundo. Sí, sí. Y cuando yo le dije que iba a ir, me dice, bueno, a ver qué me traes de tu país. Viste, yo dije, ¿cómo? A ver qué le traigo. Me parecía raro que me pide un regalo, ¿no? Y, bueno, la cuestión era un producto que no sea muy difundido y que él lo pudiera utilizar allá. Así que... La cocina española ha hecho una investigación... Impresionante. La verdad que... De hecho, bueno, a partir de la cocina española de toda esta gente, Arzac, Adrià... Sí. Gracias a ellos, como te digo, se mejoró la cocina de cada país porque aportaron tantas cosas, tantas técnicas y, sobre todo, siempre yo digo, tanta libertad para que vos arriba de la mesa hagas lo que quieras. Claro. Porque antes la alta cocina era mucho más acartonada. Sí. Hasta que llegó el buri. Ahora el buri te propone un juego en la mesa. Sí. Y la verdad que a la gente ya le gusta. La gente ya no quiere solamente comer. Quiere una experiencia que sea, obviamente, primero y principal rica, pero que además le deje otra cosa. Claro, claro. Sí, nosotros nos tenemos que dedicar más a la cocina, estar más tiempo entre las hornallas y menos tiempo frente al televisor, me parece. Totalmente. Sería fantástico. La verdad que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ahí me parece que vamos a acertar. Sí, lo bueno es que ahora, viste, los chicos es como que la carrera de chef la tienen como algo interesante. Antes un chico no quería ser chef. Ahora ya está en eso de que el grande quiere ser chef. O sea, se valorizó mucho la profesión también. Sí, mirá, yo, vos sabés que me emocioné mucho. Yo hace 40 años que tengo Instituto de Gastronomía. Ajá. Fue, creo que el primero en el país, ¿no? Puede ser, me parece que sí, ¿eh? Sí, 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 casi segura, pero bueno. Y hace, no sé, dos o tres años en una publicidad se decía, bueno, vos podés ser médico, abogado, chef. Me agarró una emoción porque dije, bueno, ya se valoriza, no quiero ponerlo a la par de un médico o algo así, pero se valoriza como una profesión importante. Seguro, seguro. Obviamente después yo siempre le digo a la gente, bueno, a vos te debe pasar también el Instituto, que no crean que es salir de un colegio y que ya está. O sea, después viene un largo camino, pero como en cualquier profesión. O sea, después se viene la parte en que vos ya tenés que dar lo tuyo y tratar de llegar a ser alguien. Porque obviamente vos salís, podés ser un médico más o podés ser un gran médico. Acá también podés ser un chef normal o un gran chef. Claro. Eso ya depende de vos. Sí, sí. Bueno, Dante, me encantó hablar con vos. Sos muy agradable. Nada con lo que dicen, ¿eh? Nada que ver. No, no, a ver, a ver, ojo, con la gente que no me cae bien soy, como cualquier persona. Lo que pasa es que yo lo expreso públicamente. Pero no, 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 por lo general no es un tipo tan complicado como la gente pinta. Bueno, bueno, dentro de poco me voy a estar comunicando por mail con vos porque quiero hacerte otros comentarios, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos que fuiste tan amable y tan abierto de darnos todos tus pensamientos y de informarnos tanto de lo que es la cocina presidencial. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Un cariño. Hasta luego. Un cariño. Gracias.